Gracias señor presidente por su intermedio, saludar al señor Saúl Barreda Araya y pedirle por favor de manera especial, si es que usted en este contexto de los Panamericanos se ha analizado la importancia de la participación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos teniendo en cuenta que su estadio olímpico y polideportivo de esta ciudad universitaria está casi implementada para un reto de esta naturaleza y que permitiría más bien muchos ahorros en consideración a poner otras instituciones en valor. Con relación a la articulación con los Juegos Panamericanos yo quisiera precisar algo. Respecto a los Juegos Panamericanos lo que le corresponde al IPD es coordinar con las federaciones deportivas la preparación de los deportistas que van a competir en los Juegos Panamericanos del 2019. El IPD no interviene en lo que es el desarrollo de la infraestructura deportiva ni en la organización. Para eso existe un comité organizador que es el COPAL y para eso también se creó el proyecto especial de los Panamericanos Lima 2019 cuya principal obligación justamente es desarrollar toda la infraestructura y lo concerniente a la organización misma del evento. Ahí el IPD no participa, digamos, directamente. Lo que al IPD le corresponde en esta distribución de tareas que se ha hecho para lo que son los Juegos Panamericanos Lima 2019 es apoyar la preparación de los deportistas con las federaciones deportivas nacionales. Pero el IPD no va a ejecutar infraestructura deportiva y no va a estar involucrado directamente en la organización misma del evento. Eso le corresponde al comité organizador que ha sido creado y al proyecto especial Lima 2019 también que ha sido creado específicamente para dicho fin. Con relación al tema de la Universidad Mayor de San Marcos, quiero señalar que hubo una primera propuesta del Comité Olímpico Peruano para que las pruebas del atletismo se desarrollaran en el Estadio de San Marcos. Sin embargo, esto implicaba desarrollar una inversión cercana a los 600 millones de soles. Entonces, por el tema del costo de todas las adecuaciones que se tenían que hacer y había un problema estructural con relación a las tribunas. La otra propuesta, la otra opción que había era construir un nuevo estadio de atletismo en la Viena a un costo más o menos de 140 millones de soles. Entonces, en su oportunidad, la COPAL, el comité organizador, teniendo esas dos propuestas por un tema de monto, decidió inclinarse por construir el estadio de atletismo en la Viena a un costo menor. Sin embargo, yo me he reunido y he tenido ya dos reuniones con el rector de la Universidad de San Marcos y estamos conversando para poder sí remodelar alguna infraestructura deportiva en la Universidad de San Marcos que sirva como espacio, si bien no de competición, pero sí de preparación para los deportistas, para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Entonces, estamos justamente trabajando en esas coordinaciones. A propósito de lo que usted ha mencionado, la Universidad de San Marcos tiene una muy buena infraestructura deportiva y yo no entiendo por qué no, en vez de, si los plazos ahora están jugando en contra del Estado peruano y las nuevas autoridades están poniendo a disposición de toda esta infraestructura y me he enterado que por detalles, que porque los carriles son nueve que exigen y son ocho, pero yo creo que debe ponerle mucha atención, señor Barreda, a esta infraestructura de la Universidad. Es bueno que lo permanente, este ciclón de progreso que va a traer los panamericanos, a veces hay preocupación cuánto se va a gastar, lo que se debe entender es que cualquier país de América Latina fácilmente no accede a realizar un evento de esta naturaleza y los que hemos estado en el Estado sabemos que esto va a dejar un ciclón de progreso. Sería de verdad, sería injusto que una universidad como la de San Marcos, que muchos hemos querido tener el honor de haber estudiado ahí, no pueda ser atendido para incorporarlo dentro de la infraestructura que pueda facilitar que se hagan estos Juegos Panamericanos. Porque sé, señor Barreda, a través del presidente, hay mucha gente interesada, los constructores en hacer nueva infraestructura, pero no desdeñemos esta infraestructura. Yo le voy a pedir al presidente de la comisión que hagamos una visita para que vea cómo sí es posible que la Universidad de San Marcos esté en el paquete de instituciones y de infraestructura que se puede poner en valor para aprovecharla en los Juegos Panamericanos. En este momento no está definido en qué lugares específicamente, tiene la idea, pero no hay un proyecto de inversión, o sea, no está hecho el proyecto. Y ellos lo dicen, solamente estamos hablando de estimados. Y si estamos hablando de estimados, no sería, digamos, dable que se deje de lado, digamos, la petición que se está haciendo de incluir a la Universidad de San Marcos en cuanto se refiere a remodelación o construcción, digamos, de infraestructura que pueda permitir, digamos, a esta Casa Superior de Estudios tener por lo menos un beneficio. Yo tengo acá el reporte que me hace el doctor Orestes Cachay, que es el rector de la universidad, en donde señala que el monto de inversión para poner en valor para los Juegos Panamericanos sería de 102 millones 912 mil 854. Que sea de repente algo más, no es algo representativo con relación al monto que nos han presentado acá y habiendo la posibilidad, inclusive, de los lugares que aquí nos mencionan, que significan puestas en valor, esta sería una opción mucho más viable, con mayor accesibilidad y sobre todo el fondo social que tiene sobre más de 40 mil estudiantes y las necesidades que tienen en este momento. Todo lo referente a instalaciones que ustedes están comentando es un tema estrictamente del COPAL. Es el COPAL quien tiene que darnos las explicaciones del caso, pero creo que el señor Salazar no va a venir, ¿no? Es el siguiente invitado. No va a venir, se ha excusado, ha pedido que se programe en otra fecha. Se duele la cabeza, seguro. Bueno, es el señor Salazar quien nos tendría que responder estrictamente estas preguntas del COPAL. Lamentablemente, el IPD no organiza los Juegos Panamericanos. Entonces, creo que tengan a consideración hacerle las preguntas directamente a lo que tiene que ver con el sistema deportivo nacional y esperemos el milagro que venga el señor Salazar. Lo tenemos claro que el IPD no lo organiza, pero la infraestructura que va a quedar permanente después de la organización de los Panamericanos va a ser asumida por el Instituto Peruano del Deporte. Por eso es que el señor Barreda nos ha venido, inclusive yo hice la interrupción a propósito de lo que él ha dicho de que la infraestructura de la Universidad de San Marcos de repente no se utilice directamente para los Juegos, pero sí puede ser una infraestructura complementaria. Entonces, yo creo que una opinión de la institución permanente en el tiempo, que es el IPD, porque después que se acaben los Panamericanos, la COPAL terminará, yo creo que es muy importante. Por eso es que he escuchado la valiosa opinión que ha dado la congresista Montenegro de información que ha venido de la universidad y yo sí creo, como peruano, yo sí creo que esta universidad que nos enorgullece a todos, aunque no hemos sustituido en ella, debe evaluarse y una opinión del jefe del IPD es muy importante para que esta infraestructura pueda ser utilizada. Gracias, congresista Chihuahua. Al final de los Juegos, los Juegos van a acabar y el legado que consideran importante que se va a quedar para nuestros jóvenes, para nuestros niños, va a tener que ser administrado entre otras cosas, entre otras instituciones, por el Instituto Peruano del Deporte. Pero hasta ahí es perfecto, es válido lo que ha dicho el congresista, que es Ken. Pero lo que nos debe llamar la atención y llamar también a la reflexión es exigirle al COPAL, en todo caso, ya que ellos se reúnen, dicen, todas las semanas por qué hay cosas que saben ellos que no saben los otros. Y en tema de espacios, de infraestructura y todo lo que conlleva el sistema deportivo nacional que está a cargo del IPD, muy pocas cosas le han sido consultadas. Entonces, va a tener que asumir como legado, por ejemplo, si se llega a organizar el tema del atletismo en San Marcos, que ya lo hemos preguntado la semana pasada y todavía nadie nos contesta. Yo tengo una información, la congresista Montenegro tiene otra, la congresista Noceda tiene otra y como digo, esperaba el día de hoy respuestas como esa, ya que vino el rector de San Marcos la semana pasada y parece que nuestro siguiente invitado, pues, no va a venir. Si todos estos 15 días el premier del Consejo de Ministros, todos los ministros han estado aquí a disposición y un funcionario de tercer, cuarto nivel viene a decirnos que no tiene tiempo, que tiene cosas más importantes que hacer. Pareciera que, digamos, hay algo aquí que no está muy claro y ese señor tiene que venir a esta comisión a informar sobre lo que se le ha peticionado. Está claro que su participación sobre la incorporación de la Universidad San Marcos como capacidad instalada para el desarrollo de estos Juegos Panamericanos es clave. Se ha mencionado que se va a invertir, por ejemplo, en la modernización de espacios deportivos en algunas villas de formación militar y esas no están bajo la responsabilidad del IPD. O sea, cuando termine este proceso, si bien es cierto, habremos mejorado la capacidad logística, de una escuela militar, enhorabuena, pero no va a servir ni va a tener la utilidad que tendría si es que estos recursos se invierten directamente en la universidad. Entonces, esto pareciera ser, señor presidente del IPD, que pasa por encima de un tema de latencia de su gestión. Y muy lamentable la ausencia del señor Salazar, quien debería responder, porque sabiendo muy bien estos Juegos Panamericanos ya no se van a llevarse en forma descentralizada, en todo caso, el pedido del colega, el coleccista Velázquez Quesquén, también es importante la consideración de que se debe incluir algunas disciplinas, ya que cuenta con escenarios muy importantes que acabamos de recibir. Yo también, en lo particular, considero importante mejorar la infraestructura deportiva de la Universidad de San Marcos. Y digo de un punto de vista particular, porque yo soy egresado de la Universidad de San Marcos, soy docente de posgrado en la maestría en San Marcos también, y me siento muy identificado con mi propia universidad. En base a ello, quiero indicarles que yo he conversado con los cuatro últimos rectores de la Universidad de San Marcos, y la iniciativa mía que me ha acercado a su unidad de reunión, primero a través de oficio y luego personalmente. Lamentablemente, por la situación que ha vivido la universidad en los últimos años, no ha sido posible concretar por el cambio de rector que ha habido constantemente, pero yo ya me he reunido justamente con el rector Eureste Cachay, que está justamente aquí presente, a quien saludo, y hemos sostenido dos reuniones con él para ver justamente y estudiar la posibilidad de que se mejore la infraestructura deportiva en la Universidad de San Marcos. Incluso mi compromiso que he asumido con el rector es al margen de los panamericanos, porque creemos que las universidades públicas también deben contar con una adecuada infraestructura deportiva para impulsar el deporte en las universidades, que es un ámbito que también ha sido muy descuidado, no en los últimos años, sino casi permanentemente. Entonces, sí, nuestra preocupación va por ese lado, y eso no quería dejar de mencionarlo, y vamos a seguir trabajando conjuntamente con el rector para lograr ese objetivo. ¡Gracias!